Las provocaciones imperialistas contra Cuba se arreciaban por día y la tensión alcanzó niveles sin precedentes. La agresión era inminente y el 15 de abril a las 6 de la mañana, aviones norteamericanos con bandera cubana que habían despegado desde la Nicaragua de Somoza, atacaron a aeropuertos en diferentes puntos del país. El objetivo, destruir los pocos aviones de combate con que contaba el naciente ejército rebelde y preparar el terreno para la invasión de los mercenarios. Pero un día después, Fidel, en el sepelio de las víctimas del traicionero ataque, proclamó el carácter socialista del proceso cubano. Ahora se defendería no solo una revolución popular, también socialista. Así, junto a los restos de los jóvenes heroicos, hijos de obreros, hijos de humildes, reafirmemos nuestra decisión de que al igual que ellos, al igual que ellos pusieron su pecho a las palas, al igual que ellos dieron su vida, vengan cuando vengan los mercenarios, todos nosotros orgullosos de nuestra revolución, orgullosos de defender esta revolución de los humildes, con los humildes, y para los humildes no vacilaremos frente a quienes sean en defenderla hasta nuestra última goza de sangre. Fidel declaró al país en estado de alerta y convocó a los milicianos a incorporarse a sus batallones para enfrentar y vencer la inminente agresión. Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en la propia nariz de los pocos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Las siguientes horas serían históricas. El escenario estaba listo para la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América. Liudmila Atalancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.